Ahora vamos con la más completa información deportiva, de 25 equipos que clasificaron a Medellín en la Copa Pony Fútbol, el onceno que representa a Tuluá pasó a segunda ronda tras vencer a Florida Blanca. Independiente, Cortulua que actualmente participa de la Copa Pony Fútbol clasificó entre las mejores ocho de nuestro país. El plantel deportivo en su primera salida perdió con dos quebradas por marcador 3x1. En su segunda presentación frente a su similar de golestar, ganó 2x0 y el partido que le permitió su paso a la siguiente ronda ante Florida Blanca lo venció 2x0. Y esperamos sacar un excelente resultado para que todo salga de la mejor manera. El primer objetivo se cumplió, esperamos lograr completar el objetivo mayor que sea el campeón de la liga por el fútbol y esperamos que todo marche bien.